Agnieszka ya está firme en el top 5 Por su juego inteligente A veces la llaman la profesora Y es que en apodos es la indiscutible número uno Me han dicho la maga, ninja o su favorito, Lady Aga Aga ya está aquí, el tenis está aquí Por Canal Sony